Se reflejaba recordando tus ojos que me miraban, que me miraban y aquella nota triste de tu canción Titilar de cocuyas que van dejando impresión de mechosos agonizando Chubasco que en la noche va despertando, va despertando de su sueño al lucero madrugado Llamo a los campanenses, pasillando, pasillando en lomas del caballo, caracolando, caracolando rebaños de ganado que van pasando, que van pasando como paso las horas, junto al recuerdo con la ilusión Llamo a los campanenses, pasillando, caracolando, caracolando Viene un marinero a conocer la laguna, donde se peina la luna sus blancos, grisos de plata, y lazo y sola relata sus penas una por una Cuatro y timón en la mano, ahí en la mano, el llanero y el marino van por un solo camino, solo camino, cabalgando por el llano como dos buenos hermanos, enamorando como dos buenos hermanos, enamorando mozuelas como el viento y su locura, como va y vende sin duda que ensaya vestidos tiros, y como el tierno suspiro que vaga por la llanura, y como el tierno suspiro que vaga por la llanura, herido va como yo que vivo tu pensamiento, herido va como yo que vivo tu pensamiento por la llanura, y como el tierno suspiro que venga la luz del día ya canto de puacharaca a las orillas del río y agua ya pidió el carragón de semuna de frío, levántate campesina y agua y la tierra un serito de pola, niño dichoso bebe las estrellitas que hay en el pozo Ya tu mesa en la hierba está bordada, cucurucho de leche, pan de cebada, la lara. Cervatillo asustado de la mañana, pórtame las ramitas de mejorana, fierecilla silvestre saca al hermoso, corre por la campilla con alboroso. La para. La paraulaca llanera. La paraulaca llanera. Yo tengo una paraulaca. La paraulaca llanera. Quien vio primaveral a orillas del palmar, en milazón cayó, la zainas y perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le ponga un bozal. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita, triste llorar esa potra la voy a tomar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar, la enseñaré a llevar, el freno y el bozal, y luego les daré su libertad. La paraulaca llanera. 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 Llegó la copa en los labios, llevó la copa en los labios y la tristeza por dentro. Alma que llevas por dentro, un torrente de amargura. Alma que llevas por dentro, un torrente de amargura. Oye llora la llanura, oye llora la llanura, oye la fina del viento.